Hola queridos televidentes del café de la mañana, qué rico estar nuevamente aquí para que nos conectemos y para que juntos nos tomemos un café con el azúcar del día. Hoy quiero que hablemos de dormir. Yo sé que muchos de nosotros nos encanta dormir, pero hay personas que tienen un sueño muy pesado y hay personas que tienen un sueño muy ligero. Hay personas que se despiertan varias veces en la noche y hay personas que tienen sueños muy vivos. Si eres de esas personas que se despierta, que tiene fogonazos mentales en la mitad de la noche o que de un tiempo para acá se ha venido despertando entre 2 y 4 de la mañana, te tengo un tip y es tener siempre a mano en la mesa de noche un esfero y una libreta. Los ángeles me han enseñado que cuando bajamos los miedos y nos dejamos de preocupar del día a día es la forma más fácil de recibir los mensajes, la creatividad y la inspiración. Por eso mucha gente trabaja de noche cuando son creativos, porque es la hora en que más más fácil nos llega la información. Y en este momento y en esta cantidad de cambios energéticos que estamos viviendo, a esa hora muchas personas están recibiendo información. Información de su trabajo, información de cosas maravillosas, información espiritual que muchas personas están queriendo recibir. Luego si eres de esas personas que tiene sueños vividos, levántate por la mañana y escríbelo. Si eres de las personas que les llegan ideas locas por la mitad de la noche, levántate y escríbelos. Si te levantas entre 2 y 4 de la mañana, simplemente di ángeles, seres de luz, ¿qué me quieren decir? Toma ese cuaderno y escribe y escribe. Y verás que vas a encontrar muchísimas respuestas a cosas que te suceden en la vida y muchas ideas que después vas a poder poner en práctica. Te mando besos y almabrazos de luz.